si gordo si te escucho, flaca si, esta en el twitter, deja checar el twitter, usted me dice cuando esta listo estamos listo, muy buenas noches nos encontramos aquí en bakerfield california, el clima muy bonito como siempre, muy tropical, tenemos a un invitado especial aquí, el taco, el panda gordo, o sea tu sabes, tenemos a Regulo, Regulo como se encuentra esta noche usted? muy bien mejor, gracias, aquí andamos al tiro en bakerfield platíquenos su nuevo material, censura, o sea de que estamos censurando? es el cuarto álbum, trata sobre el concepto de la censura de la música regional mexicana, entonces quisimos comenzar la voz y pues allí darnos a conocer todo el movimiento censurado y aquí esta noche se va a presentar usted en la nueva movida, ese es el lugar? si, vamos a estar en la movida, ya algunos años ya tocando aquí, vamos a estar con nuestros amigos los Chaires va a poner más chido el asunto, invitamos a toda la raza que se arriben, que se va a poner más chido y las redes donde la gente lo puede encontrar, este, Instagram, Facebook, Twitter, esa cosa, para toda la gente en las redes sociales Regulo Caro, siempre nomás le ponen Instagram Regulo Caro, Facebook Regulo Caro Net Twitter Regulo Caro y YouTube Regulo Caro, también estamos presentes, todos los días bueno, pues ya lo escucharon, Regulo Caro, Bakerfield esta noche, Gordo y Flaca, Pablo Estudio Regulo Caro, también estamos presentes, todos los días Regulo Caro, también estamos presentes, todos los días